Estamos con Florencia de Pompert, aquí en la tercera noche de Chamamé. Contanos sensaciones, cómo estás pasando. Bueno, muy contenta, por supuesto, por volver a nuestra fiesta mayor. Una fiesta especial, porque podríamos decir que son dos fiestas en una, ¿no? Así que también es una manera de practicar más que nunca la empatía entre artistas mismos, porque el tiempo se ha recortado para todos, pero es una buena oportunidad para celebrar también el premio, digamos, el patrimonio cultural y material de la humanidad que nos otorgó la UNED. ¿Qué tenés preparado para hoy? Bueno, hoy vamos a hacer canciones nuevas, canciones inéditas, también relacionadas con la temática esta que te comentaba. Vamos de fiesta, de celebración por este premio, y voy a estar compartiendo también con Augusto Ayala, que es un guitarrista de Concordia Entre Ríos, que se vino para acá a compartir con nosotros, y después con los muchachos de siempre, con el equipo de siempre. Y bueno, felices de estar nuevamente acá. Bien, ¿qué proyectos o dónde te vamos a encontrar ahora? ¿Eventos? Bueno, ahora hace poquito estuvimos en el Festival del Taninero, en Tirol, ahora también durante estas 10 noches estoy trabajando en la transmisión por 13 Max, y es como que también la pandemia de alguna manera me enseñó a vivir el día a día. Ahora estamos en la fiesta del chamamé, después no sabemos cómo va a continuar este año, pero ojalá que siga así cargado de mucho trabajo porque hace falta. Gracias, Exit. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.